Antes de comenzar, les quería decir que haré una nueva dinámica en el canal, en cada vídeo que suba hay dos preguntas, si responden bien se ganarán el pase VIP de este mes. Recuerden dejar su ida abajo en los comentarios junto a las respuestas de las dos preguntas y el primero en responder bien será el ganador. ¡Quédate cerca de mí! ¡Te harás más fuerte! ¡Necesito refuerzos! ¡Talga hacia adelante y no temas! ¡Forastero! ¡Inclínate y tiembla! ¡Me temerás! ¡Retirada! ¡En camino! ¡Espérenme! ¡Solo descansaré cuando haya paz! ¡Proteger los bosques de hadas! ¡Proteger a mi gente! ¡ regain! ¡Ve temerás! ¡Primera sangre! ¡Ok! ¡Mientras! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Quédate cerca de mí! ¡Te harás más fuerte! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Proteger los bosques de hadas! ¡Proteger a mi gente! ¡Mi ulti está listo! ¡No puedes vencerla! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Hechizo de batalla en enciemiento! ¡Torastero! ¡Inclínate y tiembla! ¡Torastero! ¡Torastero! ¡Inclínate y tiembla! ¡Torastero! ¡Mi ulti no está lista! ¡Solo descansaré cuando haya más! Necesito refuerzos Necesito refuerzos Ataquen a la tortuga Ataquen a la tortuga Necesito refuerzos Necesito refuerzos Un aliado ha asesinado a la tortuga Necesito refuerzos Retirada Proteger los bosques Proteger a mi gente Finalizado Un aliado ha sido asesinado Retirada Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado Bien jugado Bien jugado Me temerás Has asesinado a un enemigo Necesito refuerzos Solo descansaré En camino Espérenme Necesito refuerzos Me temerás Me temerás Tu equipo destruyó una torre Forastero Inclínate y tiembla Quédate cerca de mí Te harás más fuerte Necesito refuerzos El enemigo Algo hacia adelante Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado No puedes vencerlo ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Proteger los bosques de hadas! ¡Tu equipo tenemos dos hermosos! ¡Retirada! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mega asesinado enemigo! ¡Retirada! ¡No da que maldó! ¡Quédate cerca de mí! ¡Te harás más fuerte! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Retirada! ¡No puedes vencerme! ¡Me temerás! ¡Carga hacia adelante y no temas! ¡En un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Minado! ¡Cantando! ¡Finalizado! ¡Mega asesinado! ¡Necidos! ¡No no descansaré cuando haya pasado! Un enemigo ha sido asesinado Proteger los bosques de hadas Proteger a mi gente Necesito refuerzos Inclínate y tiembla Tu equipo destruyó una torre Retirada 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 Imparable Retirada Quédate cerca de mí Te harás mal Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Necesito refuerzos Protegerlos bosques de hadas Un enemigo ha sido asesinado Necesito refuerzos Torastero Inclínate y tiembla No avance Espéreme No puedes vencerme No puedes vencerme y puedes superar que en pie Déjame No puedes vencerme ¡Sólo descansaré cuando haya más! ¡Necesito refuerzos! ¡Pretegí a los bosques de Abas! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Sólo descansaré! ¡Inclínate y tiembla! ¡Retirada! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Quédate cerca de mí! ¡Te harás más fuerte! ¡Imparable! ¡Bien jugado! ¡Me temerás! ¡No puedes vencerme! ¡Esperenme! ¡Ataquen al Lord! ¡Clarga hacia adelante! ¡Y no temas! ¡Ataquen! ¡Requirida! ¡Necesito refuerzos! ¡Sólo descansaré cuando haya paz! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Bien jugado! No puedes vencerme Quédate cerca de mí Te harás más fuerte ¡Gáncha de asesilados! ¡Gáncha de asesilados! ¡Amesinato doble! ¡Proteger los bosques y hadas! ¡Proteger a mi gente! ¡Ataque! ¡Has destruido mi aborre! ¡Gáncha de asesilados! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! Solo descansaré Cuando no hay paz ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado! ¡Gracias! ¡Incuecho! ¡Gracias! ¡Gracias!